¿Cómo la Dragón Enver les ordenó que hicieran las paces con los ponis? Pues, no pueden atacar entonces a sus amigos, ¿o sí? Ahora lo sabremos. ¿Por qué siempre es oculto detrás de los ponis? No estaba oculto cuando te gané en la competencia. Tú te caíste. ¡Guau! Realmente debe ser lento si para ganar Spike solo se tuvo que caer. Soy más rápido que tú. Lo dudo. Bien. Una carrera hasta la cima. Si tú ganas, te daré tu chatarra pony. Pero si yo gano, tú te irás. Y yo le daré su merecido. Bien. Estoy segura de que te vencería como fuera. Pero, con ese trozo de metal en tu espalda, va a ser pan comido. ¿Ah? Ah, sí. Gracias por el consejo. ¡Te veo en la cima, perdedora! ¡Oye! ¡Eso es mío! El que lo encuentra se lo queda, ¿recuerdas? Sí, porque fue lo que les dijiste a ellos cuando llegaron aquí. Solo recuerda no darles la espalda nunca, Cat-Tail. Las abejas Flash pueden ser muy agresivas. Por eso ninguno de los demás animales pueden llegar al agua. ¿Qué no tendría más sentido que tú usaras la máscara que calma a las abejas? Lo tendría. Si no tuviera que volar aquí para mover su colmena. Listo. Ahora las demás criaturas pueden llegar al agua sin que las abejas se sientan amenazadas. Oye, no hacía falta que ayudaras con esto. Yo te habría prestado la máscara de todas formas. Lo sé. Pero no podía irme sin ayudar. No creo que alguien pueda encontrar algo ahí. Yo no perdería la esperanza todavía. ¡Esta venda estaba atorada en el desagüe! ¿Tú no estabas buscando una venda? ¡Ah, sí! No puedo creer que conoceré a Starswirl el Barbado. Bueno, fuera de mis sueños. Yo no puedo creer que vayas a hacer esto. ¿A qué te refieres? Adoro ir al límite, obviamente. Pero esto es muy extremo para ti, Twilight. ¿Qué tiene de extremo salvar a los ponis más legendarios de todos los tiempos? ¡De su prisión de más de mil años! Pues, nada cuando lo dices así. A menos que los ponis más legendarios de todos los tiempos supieran lo que hacían y no debamos alterarlo. Te aseguro que Starswirl y los pilares hicieron su mejor esfuerzo entonces. Pero la magia ha avanzado demasiado, sobre todo debido al trabajo que hicieron. Es cierto. Y tú obtuviste tus alas por terminar un hechizo de Starswirl. Exacto. Pero luego yo jugué con otro y casi destruyo el universo, así que... Starlight. Starswirl, el Barbado, es el mejor mago que ha existido. La oportunidad de tenerlo de vuelta en ecuestria justifica el riesgo. ¡Qué buena noticia! De lo contrario, habríamos traído este escudo en vano. Espero que no crean que son los únicos que hallaron su artefacto, porque esta pala dice lo contrario. Ay, de verdad, chicas. No todo es una competencia. Pero la flor de Mistmane es por mucho el más atractivo de los artefactos. Solo lo dices porque tú no tuviste que bucear en un pozo de limo verde para obtenerlo. Ni mover una colmena de abejas, Flash. Buen trabajo, amigas. Llegó el momento. ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? ¡Funcionó! ¡Los trajimos de vuelta! ¿A dónde? Tú y los demás estuvieron en el limbo durante más de mil años. Pero yo descubrí cómo hacer que regrese... ¿Eh? No, 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 no. Tienes que deshacer lo que has hecho. ¿Qué? ¿Por qué? Además, no sé cómo hacerlo. No puedes traernos de vuelta. Pero lo hice. Regresé a todos los pilares. ¡No puedes traer solo a los pilares de vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Continuará! Mario 4 ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.